Muy bien, la estamos pasando acá, una linda tarde, ahora que está refrescando y hay mucha gente. Mucha gente, ¿no? Sí, sí. Mucho turista, mucho de afuera, digamos, aprovechando el fin de semana. Sí, se nota, se nota que hay bastante, todos están paseando. Y, bueno, ahora está el show de Destino San Javier, ¿te gusta Destino San Javier? Sí, sí, está muy bueno escuchar música también, así que... Y en tu caso, contanos de tu cuesta. Y, bueno, mi puesto es de tejidos artesanal, yo tejo al crochet con mi compañera y todo ropa así, indumentaria para damas, niños, colitas, hay de todo un poco. Y después seguir viendo los shows. Sí, sí, de paso. ¿Hasta qué horario se queda? Y hasta las 23, hasta qué, sí, más o menos. ¿Y te gustan estas actividades, digamos, que se hagan eventos así, cuando puedan venir los feriantes? Sí, sí, está muy bueno que podamos participar y nos da lugar para todos. Todo muy lindo, la verdad que muy lindo, es una fiesta hermosa que hay en Necho. ¿En tu caso sos de Cañuelas? Sí, sí, soy feriante de acá, de Cañuelas, pertenezco a Mercedes Sosa, estoy con Mario, y como siempre, acá, hace años ya que estamos en la feria, y bueno, ya hace un año, año y pico que nos toca acá en la Plaza San Martín, y siempre estamos invitados a todas las fiestas. Claro. ¿Qué te parece esta opción de salida, no, para Cañuelas? Está buenísimo, como trabajo me decís. Sí, como trabajo y como vecina, viste que es. Está muy lindo, porque en sí no hay nada en Cañuelas, para que la gente salga un domingo o un sábado, porque a veces se han hecho los sábados también, no hay nada, entonces es una opción muy linda para los vecinos de Cañuelas. Y contame tu puesta. Yo vendo todo lo que es, equipos de mate, mate, y bueno, vas un poquito de bazar, un poquito de marroquinería, un poquito de cada cosa. ¿Y cómo viste la concurrencia de la gente? ¿Mucho turista notaste? Sí, hay varias personas de afuera, sí, 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 han venido, me han comprado mucha gente de afuera, hasta un señor de Villa Geselli. Ah, gracias. Aprovechó de ir a pagar. Sí, estaba en Monte Grande y se enteró de la fiesta acá en Cañuelas y se vino. Estamos pasando súper bien, estamos acá sentados, disfrutando la noche, la hermosa noche acá en Cañuelas. Sí. La verdad que la feria es increíble, tiene muchos puestos de comida, muchas cosas para comprar, pulseritas, ahumerios, cosas que tenían energía y la verdad que estamos súper bien por acá. ¿Vienen por vecinos a Cañuelas o vienen para pasear? No, para pasear, para desconectar un poco. Claro, sí, y la noche está buena. La noche está hermosa. Bien. ¿Y vinieron a ver Destino San Javier o vinieron a pasear? Sí, yo a pasear. Ella vino a pasear porque su abuela fue a comprar ahí y yo vine a ver a Destino San Javier porque cuando era chiquita me encantaban esas cosas. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. ¿Y pudiste ir a ver? Sí. ¿Pudiste acercarte que hay mucha gente? Sí. Pero ella no puede ir porque tiene mucho miedo. Ah, bueno. ¿Y ustedes chicas son de Cañuelas? Sí. Sí. ¿Le gusta la feria? Sí. Recién nos compramos esto. Bueno, ¿quieren mandar saludos? Sí. Mándese. Chao. Chao. ¿De nuevo? ¿Alguna bonita? Ah, bueno, sí. Saludo a mi mamá Natalia. Bien. Primero, la realidad es que reen porque esto hace que haya mucho movimiento de gente y nos ayuda muchísimo para que haya movimiento en la feria y tengamos buenos resultados. ¿Y desde qué horario más o menos estás? Yo estoy desde las 3 que vine a armar y la feria se armó a las, o sea, se abrió al público a las 16. ¿Y ya en ese horario había gente o hubo un horario donde explotó, digamos, explotaste eso? No, sí. Había movimiento, pero era tranquilo. Explotó cuando empezó a haber los shows, cuando empezaron los shows. Claro. ¿Y notaste que hay mucha turista o mucha gente de Cañuelas? Hay gente de Cañuelas, pero yo, por ejemplo, siempre soy de Preguntar la Zona y me dicen que son de más de cosas. O sea, ¿vienen de todos lados? De todos lados. En tu caso, contanos de tu cuenta. Bueno, yo soy emprendedora de ESEM hace unos años y la realidad es que, bueno, se sabe que ESEM no tiene locales a la calle, así que esto es la posibilidad que me da para poder salir y que me conozcan más personas. Claro. ¿Y te sirve a través de la feria? ¿Te sirve para vender? Sí. Vendo porque la gente puede ver el producto, puedo hablar más detallado con los clientes y, bueno, están acá, así que se la llevan. Bien, estamos pasando bien. Sí, está muy lindo. Hay demasiados puestos y demasiada gente, lo que había siempre habitualmente en las ferias. Está muy lindo. ¿Ustedes son de Cañuelas o vienen de algún lado? Sí, de Cañuelas, somos de Cañuelas. ¿Y vienen por destino San Javier o por la feria, la plaza? Por la feria, por las cosas que están de puestos, todo. Sí, más que nada por la feria. Sí. ¿Y hasta qué horario dicen que es cómodo para quedarse? ¿Hasta tarde o? Porque igual está lindo. Sí, la noche está bien, está fresquita. Hace mucho frío, pero yo creo que como hasta las 11, 12, creo que es un horario tranquilo. Es una linda opción de salida, ¿les parece? Sí, muy. Sí, sí, sí. ¿Y ya recorrieron las ferias? Sí, sí, ya pasamos como 15 veces. ¿No estoy pasando bien? ¿Viniste por destino San Javier o para pasar, para pasear? Para pasear un poquito, para salir un poquito de la rutina. Y mucha gente, ¿notaste que hay mucha gente, no? Sí, hay un montón de gente. Bueno, ¿y te parece que es una linda opción, digamos, como para, digamos, estar dentro de Cañuelas y, bueno, pasear, que haya música? Sí, sí, está lindo, está lindo. Está lindo. Que aprovechan, ¿no? Que salgan. Sí, hace un montón de salida. Bueno, ¿y no sé si quieren mandar saludos o algo? Sí, es un saludo a la familia, ¿no? Que tal, buenas noches. Mi nombre es Diego, Diego Tenechea. Soy bajista de la banda. Bueno, buenas noches. Yo soy Brian, soy el cantante de Cenizas. Bueno, a unos minutos ya de subir al escenario, ¿no? Para festejar un nuevo aniversario de Cañuelas. Tal cual. Estamos muy ansiosos, muy contentos por la convocatoria. Sí, hay mucha gente. Muy contentos de poder participar nuevamente en el aniversario de Cañuelas, ya que, bueno, nosotros en Cañuelas, la gente de Cañuelas formó a Cenizas, por así decirlo. Sí, gracias al cariño que Cenizas está arriba de los escenarios. Así que, inmensamente felices. Y, por supuesto, también orgullosos. Orgullosos de estar participando en esta fiesta que son, bueno, que es el aniversario de la ciudad. Y no se podía celebrar si se divisa, ¿no? La fiesta no puede faltar. Claro, sería la gente. Divertirse un rato y la verdad que estamos súper contentos. Agradecidos con la municipalidad porque siempre nos tiene en cuenta. Hemos estado ya en unos cuantos años anteriores también, ¿no? Participando. Y la verdad es como una costumbre también, así que inmensamente contentos. Agradecemos, sí, a la municipalidad y a su gente. Bueno, y esperemos que no sea la, digamos, la única presentación de Cenizas. Seguramente va a ser más. Ojalá. Ojalá, ojalá que este... Nosotros siempre vamos a estar predispuestos para toda la gente de Cañuelas, bueno, para aquellos que nos necesitan, ¿no? Tal cual. Y que este sea un lindo año lleno de shows y, bueno, un lindo año para todos. No, 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 no. Calicán, toda luna cuando pasa, peinó mi serenada, la cresta del Saúl San.